Empiecen a copiar mi pana Diablo mami Mamá Juana, Mamá Dora, Unloche Mamá Juana, Mamá Dora, Unloche No decimos ser los primeros Pero, 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 pero tampoco somos los últimos Beba y agua pa' la seca, ponlo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, ponlo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, ponlo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, ponlo en patilla en la discoteca Haciendo temblar los tenon Y el sampler DJ Carlos Sotillo En sesión de mezcla Don, don, don DJ, 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 DJ Neno Aquí lo que viene no lo para nadie Ay, qué bueno ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto pa' que mueva la chapa Música Sonre Me hablo en español, vinieron las a mую patas Ni 12 años de conocimiento a mí pero en rebaba Úles ven esos paquete bla 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 Como a mí crean mi pistola cha 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 Como la mamá me lo mamá y Me lo mamá Ay cuando la catá reclame No cap Ay cuando la catá reclame No cap No cab Ay cuando la catá reclame No te ap ди No cap Vez si te acuerdes que its bien Sienta aquí, sienta aquí, sienta aquí Ves si te acuerdas que sientas Ves si te acuerdas que sientas Ves si te acuerdas que sientas Sienta aquí, sienta aquí, sientas Ves si te acuerdas que sientas Tú eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes DJ Neno Mamá Juana, mamadora Gata de los cheques Es abusadora Mamá Juana, mamadora Gata de los cheques Es abusadora Gata de los que se acuerdas 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 Te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes defundían de piel y de Catalina Me quieren llevar y se le acabó la gasolina Y blócalo, bátalo, no le pares de leer El banco muscular me está imprimiendo más porque le Se está haciendo daño, el chisro que te usa Suena en el mundo entero y eso te duele Bategan de mí, no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, suba hacia la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo, quítamelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, me voy a hacer de volar En Miami, rodando en un Maybach Yo tengo la cota de Shaggy Chan Yo tengo la cota de Shaggy Chan Yo tengo la cota de Shaggy Chan El F me llamo y los millones me llegan Yo tengo la cota de Shaggy Chan Yo tengo la cota de Shaggy Chan Yo tengo la cota de Shaggy Chan El F me llamo y los millones me llegan DJ Carlos Sotillo El representante de Venezuela DJ Neno esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no esta sí, esta síâluda ven, venga, en esta fiesta que no falte mi corón que abuserla mesa las mujeres pescadas cuando se empatillan Ay, la pastilla la ponen ruling, los culos están de moda, pregúntala bullying, luego con las pespas las hacen los suyins, si se ponen cuatro la rompo su fujiin. Toca tu amiguita, que en el trío te lo lambo, si quieres lengua, maldita, abusando, te doy mañe, no te llamando, que eso casado, mi mujer estaba piensando. Esa no, pero esta sí, pómelo ahí que te lo voy a partir, quiero una gordita que siente el kick, que me mueva ese culo al ritmo de ti. Queremos pastilla, donde está la sana, esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con doba montana, choque y siete estelas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. DJ Neno. Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, me pude estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, cuando te vi bailando, me quedé maquinando, me pude estar tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, que lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, eso te enví el cole a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Y, yeah, yeah, es que tú eres mi bebé, yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Y, yeah, yeah, es que tú eres mi bebé, yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, me pude estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, me pude estar tomando, se termina morando. Yo soy loco cuando lo muevas así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ay, broma bandida, lo que tú buscabas. Tú pa' enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí. DJ Carlos Sotillo. El representante de Venezuela. DJ Neno. Siéntate en ese Dios. Siéntate en ese Dios. Siéntate, 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 siéntate. Bye, bye, hablamos otro día. Soy el que me busco dos millones todos los días. No son el futuro, pero vivo el día a día. Por mis hijos me distinto a trabajar yo todos los días. Pero pobrecito dime tú quién lo diría. Que con papeles de dos mil yo me limpiaría. No, no, no me caiga atrás. Que te va a quedar loco. No me caiga atrás. Que te va a quedar loco. No me caiga atrás. Que te va a quedar loco. No me caiga atrás. Que te va a quedar loco. A los demás cocos le poseo. A los demás cocos le poseo. Siempre tengo ese Dios. Siempre tengo ese Dios. Siempre tengo ese Dios. Siempre, 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 siempre. En Singapur es más bacana. Andamos de calcio y sin ropa cuando me da la gana. Tengo diez mujeres de tropajo. Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo. Grito, va el color. Prendí una fogata. Llegaron los indios. Prendí la mata. Tira de mujeres. Vámonos con una matata. Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata. Pándola para. Yo no tengo nada tau. El debo en el gatillo. Te lo voy a dejar pisau. Tú estás claro que yo no mato pecao. Tengo un culo como un robo en la gallina embobinao. Vamos para Singapur. Singapur. Vamos para Singapur. Ven mami chula que tengo apuntur. El tanque de gasolina yo lo tengo full. Ven, ven, ven. Vámonos para el tour. Singapur. 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 No me importa lo que de mí se diga. Vivo de su vida que yo vivo la mía. Que solo es una disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Y síguelo. F***. Síguelo. F***. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.